Nos dan una inversión de centro 0,0, que ya apuntamos aquí. O sea, el centro está en el origen. Y tiene una potencia, lo que llamamos K, igual a 36. Se nos pide la ecuación de la circunferencia de puntos dobles. O sea, la circunferencia de tu inversión. Y la figura transformada de la recta, X igual a 9. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, aquí el eje Y y el eje X. Se nos dice que la recta, vamos a marcar aquí las flechas para el eje X y el eje Y. La recta X igual a 9, o sea que siempre vale 9, es constante. Tenemos que es esta, una recta vertical que pasa por el punto 9. Esto es X igual a 9. Y tenemos una circunferencia de puntos dobles, o sea que tiene los puntos inversos de sí mismos, que tiene por potencia igual a 36. Entonces, como el centro está en el origen, ya sabemos que este es el centro que llamaremos punto O. Y la ecuación de la circunferencia será X cuadrado más Y al cuadrado, igual a la potencia, 36. Y esto es X cuadrado más Y cuadrado, igual a la raíz de 36, es 6. Por tanto, el radio de la circunferencia será aquella que tiene por radio 6. 3, 6, la que pasa por aquí. No sé si aquí hay circunferencia suficiente para hacer esto. Esto queda algo grande. A ver esto. Bueno, entonces marcamos así aunque sea a mano. Tenemos aquí la circunferencia de autoinversión, pasa por el punto 6, y contiene a todos los puntos que son inversos de sí mismos. Por eso se llama de puntos dobles. O sea que se transforman en sí mismos. Bueno, esta es la circunferencia. Vamos a acercar más un poco. Y ahora, sabemos que es una circunferencia que tiene el centro en O, y que el inverso de este punto, vamos a calcularlo, lo único que habría que hacer es una tangente y bajar una ortogonal. Entonces, vamos a hacerlo gráficamente. Primero, hacemos la tangente, y donde corta bajamos una vertical. Bueno, pues este es el transformado de este punto. Entonces tenemos una inversión, tenemos, si llamamos un punto A, OA por OA' es siempre una relación constante. Y tenemos que K vale 36, OA por OA' es igual a 36. Por tanto, tenemos que el punto A, OA vale 9, 9 por OA' es igual a 36. Quitamos de aquí el 9, lo ponemos aquí, y tenemos entonces que OA', esto, pues vale 36 partido 9, que es 4. O sea que, Andréaz, esto vale 4. Bueno, pues ya sabemos que la circunferencia, que es inversa de esta recta, es una circunferencia que tiene por diámetro 4. Buscamos aquí el de diámetro 4. Podría ser, por ejemplo, este. Y esta es la circunferencia inversa de la recta. ¿Y por qué tiene una circunferencia por inversa, una recta? Pues por lo siguiente. Si tenemos una circunferencia de autoinversión, y tenemos un punto, el punto P, para saber el inverso de este punto, lo unimos con el centro de inversión, hacemos la tangente, para hacer una tangente podemos hacer una circunferencia cuyo diámetro es OP, y en el punto de intersección es el punto de tangencia. Entonces, bajando una ortogonal, tengo aquí este punto, que es el inverso, P'. Pero, si ahora hago aquí una recta, vuelvo a hacer lo mismo. Desde un punto cualquiera, quiero saber el inverso de este punto, entonces cojo otro color, para que no se me junten las líneas, sé que queda sobre esta línea, sé que tengo que hacer una tangente, y bajar una ortogonal, y ahí tengo otro punto. Por tanto, si hago un tercer punto, ya sé que es una circunferencia que pasa por esos tres puntos, ¿no? Por ejemplo, si ahora hago la recta hacia aquí, también quiero calcular el inverso de este punto, lo uno con el centro, hago la tangente, corto aquí, bajo una ortogonal, y ahí tengo otro punto, que es el inverso de este, ¿no? O sea que, en realidad, una recta que va hacia el infinito, necesariamente tendrá por inversa también otra recta que va hacia el infinito, y esta recta dentro de esta circunferencia es una circunferencia, y el infinito está en el centro. Este es el centro de inversión, que tiene por homólogo, todos los puntos que están en el infinito tienen su inverso aquí dentro. Por tanto, es una recta que se transforma en circunferencia. Esto es fácil de entender si, por ejemplo, tenemos un espejo. En un espejo tenemos un punto que se refleja a igual distancia, P'. Si lo vemos en 3D, pues sería así, el espejo, el punto que se refleja allí detrás del espejo, ¿no? Ahora bien, si yo empiezo a curvar esto, y cada vez lo hago más pequeño, todos los elementos que se reflejan sobre ese espejo esférico, pues serán tales que en una recta todos deben transformarse aquí, como la recta va al infinito, pues aquí se transformarán en una circunferencia que también va al infinito, y el infinito, cuanto más aleje el punto, cuanto más aleje el punto, pues aquí más se acerca hacia el centro. Entonces, eso hace que si yo me alejo por ahí hacia el infinito, el inverso también se acerca aquí hacia el centro. Bueno, entendemos ya de forma intuitiva lo que es la inversión en ese caso, y entonces ahora lo que nos falta es por saber la ecuación de la circunferencia inversa, que es esta, la vamos a llamar I. Bueno, entonces tenemos las coordenadas, como esto vale 4, el centro, este es el punto 2, en el eje X, entonces ya podemos escribir X menos H, o sea, X menos 2 al cuadrado, más I al cuadrado, que la coordenada es 0, si no sería I, pues menos la coordenada donde está correspondiente, si por ejemplo estuviera aquí, I menos 1, todo ello al cuadrado, entonces voy a poner I al cuadrado, igual a el radio al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Tenemos que X, tenemos el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, 4X, más el cuadrado del segundo, 4, más I al cuadrado, igual a 4. O sea, X al cuadrado más I al cuadrado, vamos a ordenarlo, y ahora tenemos menos 4X, y ahora menos 4X, y aquí el más 4 pasa para allí, restando, y tenemos igual a 0. Bueno, pues esta es la ecuación de la inversa de esa recta que tenía por ecuación X igual a 9. Bueno, se nos pide también el área del uso esférico de un radian de amplitud. Entonces, vamos a considerar entender lo que es un uso esférico. Levantamos por aquí, por el centro, una vertical. Consideramos que este es el polo superior y inferior. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un uso esférico. Sería algo como esto, como si fuera nos imaginamos aquí dos meridianos. por detrás vendría por aquí. Entonces, un uso esférico es simplemente coger este tramo de esfera. La superficie esta se llama uso. Mientras que la superficie que queda comprendida entre esto y el eje, o sea, lo que es todo esto, el gajo de la mandarina para entenderlo, sería una cuña esférica. Bueno, entonces nos dicen que calculemos el área de este uso esférico sabiendo que la longitud esta es de un radian. O sea, que la amplitud de este arco comprendido entre esas dos circunferencias mayores es de un radian de amplitud y que se engendra al girar alrededor del eje X la circunferencia principal, o sea, esta circunferencia principal. Bueno, entonces, ¿cómo calcular eso? Bueno, lo primero es saber un par de fórmulas, es decir, el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por R al cubo. El área de la superficie esférica es igual a 4 por pi por R al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues si quitamos el 4 pi por R al cuadrado es la circunferencia de la esfera, será esto. O sea, que si consideramos aquí la circunferencia de esta esfera, o sea, el ecuador, por ejemplo, pues sabemos que esto es pi por R al cuadrado. Pero si cogemos cuatro veces esto, pues tenemos, cojamos, por ejemplo, un diámetro, ahora hagamos aquí una sección vertical, bueno, pues de repente este trozo de esfera que tenemos aquí es un cuarto de la superficie esférica. Eso quiere decir que como el área de toda la superficie es 4 por pi por R al cuadrado, pues tenemos que el área de este círculo es igual al área de este cuarto de la esfera. Lo digo para tener una apreciación intuitiva de lo que es el área de esta superficie plana, sección de círculo máximo de la esfera. Pues tenemos que es exactamente igual a un cuarto de la esfera, por eso dividí la esfera en cuatro partes y me quedo con esto. Bueno, entonces, tenemos estas dos fórmulas y ahora cojamos un uso. Entonces, un uso, de repente, el área, vamos a empezar por ejemplo por el volumen de la cuña, o sea, el volumen de todo esto, lo que queda aquí detrás, comprendido toda esta superficie, todo este volumen interior, entonces vamos a poner volumen de la cuña, o sea, volumen de un gajo, de una mandarina, para entenderlo. Entonces tenemos, como el volumen es cuatro tercios de pi por R al cubo, pues tendremos lo mismo, cuatro tercios pi por R al cubo. Si de repente esto es un cuarto de la esfera, pues pondríamos por un cuarto. Si es una parte de 360 grados, pues pondremos, pues por una parte, n, grados de 360, nada más, así de sencillo. O sea, que en realidad, si es un cuarto de la esfera, esto, pues tendremos todo esto multiplicado por un cuarto. Pero es que poner un cuarto es lo mismo que poner aquí 90 partido de 360, o sea, coger esto 90 grados que son, partido de 360. Y si cogemos, por ejemplo, la mitad, pues sería 180 partido de 360. Pero la mitad en radianes son pi radianes, pues pondríamos aquí también los pi radianes correspondientes a los 360, ¿no? Entonces tendríamos aquí la mitad correspondiente a 360. Bueno, esto en cuanto al volumen de la cuña, mientras que el área del uso pues tendremos también el área de la superficie esférica, 4 por pi por r al cuadrado, y ahora tenemos que exactamente igual que aquí es una parte de la esfera, por ejemplo, un cuarto, pues por un cuarto, o por ejemplo por el número de grados correspondiente a los 360 grados. Bueno, pues esto es lo que nos piden. Entonces para calcular el área de ese uso esférico cogemos esta fórmula y entonces tenemos n es la medida en radianes y 360 grados sabemos que es 2 por pi. Bueno, pues según eso para un radio igual a 6 que teníamos aquí un radio igual a 6 tenemos un radio es igual a 6 y n es igual a un radian pues tenemos que la superficie será 2 por 36 igual a 72 si por ejemplo es en centímetros pues centímetros cuadrados. Bueno, si sustituimos esto es al final lo que queda si sustituimos en la fórmula el área del uso para ir parte por parte tenemos 4 por pi por el radio al cuadrado por un radian por 1 partido entre lo que es 360 grados que es 2 por pi. Bueno, entonces tenemos pi arriba y pi abajo se va. Aquí queda 4 partido 2 4 partido 2 por el radio al cuadrado que es 36 entonces tenemos que 4 entre 2 es 2 por 36 que es igual a 72 bueno pues esa es realmente la superficie del uso esférico correspondiente a esta esfera y correspondiente a un radian la superficie ... ... ...